La mayoría de las quejas se concentran en Aeroméxico y en el aeropuerto de la Ciudad de México, ahí es donde más quejas se han presentado. Como Aeroméxico, igual que todas las líneas aéreas nacionales y extranjeras son parte de Concilia Express, se realiza una llamada tripartita entre un funcionario de Profeco, el consumidor y un representante legal de la línea aérea. En promedio se resuelve en menos de 15 minutos y no tienen que moverse, lo pueden hacer y además es la forma más eficiente desde su propio celular en la sala de espera. El retraso ahorita se ha venido mejorando en esta semana que cerró y está por abajo de una hora y reitero, concentrado sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México y en la línea aérea Aeroméxico. ¿Tiene algún porcentaje de cuántas de estas quejas se resuelven a favor del usuario? Más del 90 por ciento y la mayoría de ellas por Concilia Express, porque es la manera de poderlos resolver de manera eficiente. Obviamente subió, porque en la temporada vacacional los vuelos van prácticamente al 100 por ciento, incluso aumentan vuelos a distintos destinos. A la línea aérea le encanta echarle la culpa al aeropuerto y de paso al gobierno federal, pero la realidad, y lo podemos ver en los vuelos de la mañana, ha sido muy común en Aeroméxico que llegue incompleto el equipo que opera la aeronave. Entonces, cuando falta una sobrecargo o un sobrecargo en la mañana se tienen que esperar a que alguien lo supla y eso ha causado una gran cantidad de retrasos. Yo me imagino, eso no tengo la prueba de ello, pero digamos, es el rumor en los pasillos del aeropuerto que les gusta mucho reportarse enfermos, que a lo mejor tienen COVID y que se van a ir a hacer la prueba, pero con una sola persona que falte no sale el vuelo, tienen que buscar a quien supla a la sobrecargo o al sobrecargo, que es donde más se presenta este fenómeno y sobre todo se ha estado presentando en Aeroméxico y reitero, sobre todo en la Ciudad de México, en el aeropuerto Benito Juárez. Gracias por ver el video.